El próximo 10 de diciembre se desarrollará las elecciones de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeros del Perú. Así lo dio a conocer la licenciada Amanda Jiménez, jefa del Departamento de Enfermeros del Hospital San José, quien se refirió a las propuestas dadas por las diversas listas a presentarse en estas elecciones. Las elecciones para el nuevo comité de lo que es el Colegio de Enfermeros de la región ICA, que va a haber elecciones para la nueva decana. Y la sede de votación de lo que es a nivel de chincha va a ser en el Hospital San José. Me entiendo que también va a ser virtual, ¿no? No, no, no. Va a ser presencial. Presencial. Sí, y todas las candidatas son de la región ICA. No, y de los hospitales, ya sea, Socorro, el Hospital Regional, de las universidades, de lo que es de ICA. ¿Cómo promedio de cuántas listas son las que se están presentando? Diez listas. Diez listas. Sí. Las enfermeras que vayan a realizar su voto, ¿qué tendrán que presentar en la mesa del sufragio? Lo que es su credencial y su DNI y nada más. ¿En Chincha cuántas enfermeras contarían, digamos, en el padrón electoral? De lo que es en el Hospital San José tenemos 80 licenciados. Aparte de lo que son en centros puestos de salud, que también son promedio de 6, 7 licenciados por cada centro. Y también lo que es salud, ahí también cuentan con personas que deben estar casi por esa misma cantidad. Las enfermeras, digamos, que no puedan emitir su voto, ¿va a haber algún tipo de multa? Sí. ¿A cuántas tienen? Ya tienen conocimiento y posiblemente no se dé el caso porque, como va a ser en misma Chincha, no hay necesidad de desplazarse de repente a Ica ni a Pisco, ¿no? O sea, en cada distrito, provincia, va a haber una mesa de votación. ¿A partir de qué hora se aportará la mesa de sufragio? De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las propuestas de que, no, Plan Nacional de Relaciones Interpersonales, certificación por especialidades según maritocracia, descripción de enfermeras, crear el canal de televisión que están pensando, ¿no? De que sea exclusiva de... ¿Eso puede ser viable? ¿Usted puede ser viable? Sí, sí. Oficializar los diagnósticos e intervenciones de enfermería, porque eso también es, digamos, una de nuestras labores que todavía no está reconocida. ¿No? El cierre de brechas en el contexto de la seguridad del paciente. Ya. Habilitación gratuita, ¿no? Y congelamiento de las cotizaciones, porque eso se... Hasta la actualidad se tiene que pagar. Crear el área de defensa en los colegios de enfermeros del Perú. Y hasta el momento, ¿cómo se tiene desarrollando la campaña, digamos? Bueno, eso más se está dando en ICA. ¿Ves que las candidatas son, este, de ICA? Aquí no se está, este... Nos han enviado, sí, pues... Las propuestas. Sus propuestas. Las candidatas chinchanas enfermeras no hay. No hay. No hay. No hay acá. ¿Qué mensaje le darían a las enfermeras de la provincia de Chincha para que acudan este domingo 10 a la mesa de sufragio? Ya, este, se ha estado yendo a los centros, puestos de salud, ¿no? Para comunicarles y, incluso, llevándolos a los afiches para que ya tengan conocimiento, pues, están anticipados y no puedan programarse, parece.